Obvio que el departamento de Cerro Largo es el departamento de Cerro Largo y la madre del departamento de Cerro Largo es la extendencia departamental y que es el órgano que realmente tiene la personalidad jurídica para recibir todo lo que son entradas por todos los conceptos en este sentido y máxime cuando el Congreso de Intendentes hizo un acuerdo con el Poder Ejecutivo y tomaron determinación de que la patente única de vehículos se iba a hacer en una cuenta del Estado y luego se le vertía la cuenta a las intendencias, es la única manera y la única forma por ende nosotros recaudamos en las cajas del municipio de Río Branco lo único que podemos recaudar directamente son pasas varias, contribuciones mobiliarias rurales y contribuciones mobiliarias urbanas, ahí es que está el gran problema que tenemos nosotros porque nosotros no tenemos las facultades y no tenemos ninguna norma que nos avale decirle al servicio descentralizado esto es de la tercera sesión del departamento tiene que venir para la tercera sesión del departamento Ahora, Robert, también se le cuestiona mala administración, cargos de confianza en forma excesiva que usted no ha tomado las medidas que el resto del departamento ha tomado para reordenar gastos en la Junta se habló de sobreprecios de artículos que compra el municipio y a ver, yo debo ser el pésimo y el peor administrador que debe haber en este país por algo la intendencia de Cerro Largo tiene un déficit de lo que nos han mostrado y lo han puesto a la vista de todo el mundo por ende, el municipio de Río Branco hace parte de la intendencia departamental de Cerro Largo y es obvio que a una persona que no va a participar más en nada político es una persona que se está yendo del tema político es fácil agarrar y empezarlo a apuntar y acribillarlo de alguna manera Ahora, todos esos señores que tienen boca para hablar deberían de recordar también algunas situaciones que se dieron en todo el transcurso de estos cuatro años y medio de gobierno en lo cual no fueron muy felices en muchas actuaciones y creo que eso lleva a que la credibilidad política y el cuestionamiento que se puede hacer a alguna persona no son de los mejores ni son los más creíbles para poder salir a hablar del tema de administración o no administración en este sentido solamente si es ah eso no 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 no